¿Qué es lo que te cuesta? ¿Te cuesta un poco menos? ¿No? ¿No? ¿A partir de ahí estaré en un tono? ¿No me cuesta un poco? ¿No me cuesta un poco? ¿No te cuesta un poco? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas que te llamas? No, no, no. ¿Que te llamas? ¿Aucacela? ¿Aucacela? ¿Toma pichis? ¿Como har? ¿Aucacela? ¿Aucacela? No hay ni menos. No. Owí, oby, oby, eno, propita. No. Va,�í, lo,ve. Ima,ichirotej, lepej lo,ino. Ima,ichirla, mangel to toven bar. Ni, gania de napirel. Oby, žene. No.. Hoy te dije como he delays yo he solo lo puedo mirar pero no lo pongo un�를 los unично y no hay y escuchépi Dios ¡Oh, morralka, chuela, majdík! ¡No! ¿Por qué te quería ir ahí? ¡Yo no puedo ir ahí! ¡No puedo ir ahora! ¡Cuánto de arriba! ¡Cuánto de arriba hay menos! ¡No podemos ir ahora! ¡No puedo ir ahora! ¡Nos vamos a ir ahora!